En Polonia en el año 39 se libró una batalla muy sangrienta que convirtió en ruinas y desiertos las ciudades y aldeas allí perdió la hermana al hermano y la mujer al marido soldado y entre fuego y escombros a sus padres los hijos no encontraron no llegaba ya nada de Polonia ni noticias ni cartas pero una extraña historia en los países del este circulaba, la contaban en una gran ciudad y al contar lo nevaba hablaba de unos niños que en Polonia partieron en cruzada por los caminos en rebaño hambriento los niños avanzaban, se les iban uniendo muchos otros al cruzar las aldeas bombardeadas había entre ellos un pequeño jefe que los organizó pero ignoraba cuál era el camino y esa era su gran preocupación una niña de once años era, para un niño de cuatro la mamá le da todo lo que da una madre más no, tierra de paz un pequeño judío iba en el grupo, eran de terciopelo sus solapas al pan más blanco estaba acostumbrado y sin embargo todo lo aguantaba también había un niño muy delgado y pálido que siempre estaba parte tenía una gran culpa sobre sí, la de venir de una embajada nazi y un músico además que en una tienda volada había encontrado un buen tambor tocarlo les hubiera delatado y el niño músico se resignó y hasta un perro llevaban que al cogerle se disponían a sacrificar pero ninguno se atrevía a hacerlo y ahora tenían una boca más también había una escuela y en ella un maestrito elemental la pizarra era un tanque destrozado donde aprendían la palabra paz y al fin hubo un concierto entre el estruendo de un arroyo invernal pudo tocar el niño su tambor pero no le pudieron escuchar no faltó ni siquiera un gran amor, quince años el galán doce la amada en una vieja choza destruida la niña el pelo de su amor peinaba pero el amor no pudo resistir los fríos que vinieron como pueden crecer los arbolillos bajo toda la nieve del invierno no faltaban la fe ni la esperanza pero si les faltaba carne y pan quien les negó su amparo y fue robado después nada les puede reprochar más nadie acuse al pobre que a su mesa no los hizo sentar para cincuenta niños hace falta mucha harina no basta la bondad a un soldado encontraron herido en un pinal siete días cuidándolo y pensaban él nos podrá orientar pero el soldado dijo a Bill Goray debía de tener mucha fiebre y al día siguiente enterraron también y los indicadores que encontraban la nieve apenas los dejaba ver pero ya no indicaban el camino todos estaban puestos al revés aunque no se trataba de una broma era solo una medida militar buscaron y buscaron Bill Goray más nunca la pudieron encontrar se reunieron todos con el jefe confiados en él miró al blanco horizonte y señaló por allí debe ser vieron fuego una noche decidieron seguir sin acercarse pasaron tanques otra vez muy cerca pero iban hombres dentro de los tanques por fin un día a una ciudad llegaron y dieron un rodeo caminaron tan solo por la noche hasta que la perdieron por lo que fue el sureste de Polonia bajo una gran tormenta entre la nieve de los cincuenta niños las noticias se pierden con los ojos cerrados dentro de mí los veo como vagan de una casa en ruinas a otra bombardeada y al caer el ocaso ya sus caras no parecen iguales ahora veo caras de otros niños españoles, franceses, orientales y en aquel mes de enero en Polonia encontraron a un pobre perro flaco que llevaba un cartel de cartón al cuello atado decía socorrenos perdimos el camino este perro os traerá somos cincuenta y cinco si no podéis venir dejad de continuar no le matéis solo él conoce este lugar era letra de niño y campesinos quienes la leyeron han pasado año y medio desde entonces desde que hallaron muerto de hambre a un perro